hola francisco cómo estás bueno este recién hablamos por teléfono este es el saxo que te quiero mostrar del cual te hablé es un soprano curvo precioso black nickel o sea niquelado negro el niquelado le da un sonido mucho más brillante y más poderoso este por eso no pintado no es pintado así como podrás ver este es un saxo que está bordado grabado a mano preciosísimo mira el bordado que tiene aquí en todo el cuerpo en la campana también tiene todo un bordado y en el tudel este también bueno es un saxo que tiene las perlas de un color muy muy precioso este tipo coral que hace juego con el saxo y las llaves doradas un saxo preciosísimo hermoso viene ya con boquilla es un sonido muy muy bonito este que ahora bueno lo vamos a probar doblemente y viene con su estuche rígido es un estuche muy cómodo y muy livianito como verás muy liviano tipo mochila se puede colgar tipo mochila y llevar bien bien cómodo si este bueno este es el saxo que quería mostrarte es un soprano y te voy a mostrar ahora cómo puedes llegar a sonar con una grabación pequeña de un vídeo bueno espero que lo disfrutes preciosísimo saxo te lo recomiendo altamente recomendable es un saxo con los mejores materiales muy buen material así que bien ahí te va el vídeo bendiciones no no ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video